Carlos, televidentes, buenas noches. Me acompaña el director ejecutivo de la OAVI, Francisco Zavala, porque ya se han evaluado 31 bienes del Seguro Social. Para que nos explique más los detalles, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la distancia. Sí, como bien lo indica, pues, atendiendo la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, órgano de toma de decisiones superior de la OAVI, se ha iniciado el proceso de avalúo, el cual ya fue finalizado. Tenemos los avalúos entre 150 y 160 millones de lempiras de 31 bienes inmuebles relacionados a la causa del Seguro Social. En las próximas horas, pues, se estará subiendo a través de nuestro portal www.avi.gov.hn el catálogo de todos estos bienes, a efecto que la población en general pueda tener acceso a fotografías, así como a los precios, ¿verdad?, iniciales. ¿Qué pasa con los otros dos bienes que todavía no han sido evaluados? Bueno, estos dos bienes debemos de recordar que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tomó esta valiente decisión hace un par de días, es decir, antes de que fueran incautados los últimos bienes. Entonces, razón por la cual no se encuentran comprendidos dentro de la resolución, pero lo estaremos sometiendo al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a efecto de que se determine si también correrán la misma suerte de que sean subastados y, posteriormente, el producto de esta subasta sea destinado al Seguro Social. ¿Cuánto se espera recaudar en total? Bueno, los valores son entre 150 y 160 millones, pero debemos de entender que las condiciones las va a poner el mercado, es decir, de acuerdo a la oferta y a la demanda que pudiese haber, así como las pujas que se den en la subasta, que es de viva voz para generar transparencia, esperamos, pues, que sea un éxito y poder al menos cumplir con el precio base, si no es que podemos conseguir algún rendimiento extra. ¿Estos bienes, ya ha dicho el presidente, que pasan a lo que es a la Junta Interventora del Seguro Social? Los bienes no pasan a la Junta Interventora. Lo que sucede es que junto con la Junta Interventora vamos a realizar un proceso de subasta y el producto de la subasta será destinado para el Seguro Social para brindar atención a todos los derechohabientes. ¿Qué tipo de bienes están en subasta? Bienes inmuebles únicamente. Gracias, muy amable. Ustedes han escuchado al director de la OAB. Regreso con usted, Carlos, a Estudios. Gracias.